Club Ípico Botafuegos, donde podrás alquilar boxes para tus caballos. En una zona privilegiada de Algeciras. Estamos en la carretera Alcobre, kilómetro cero. Sí, bueno, ayer tuvimos una jornada de un ayuno solidario, que participaron algunos compañeros y amigos. Y al final de la tarde, el compañero José Ebeca se empezó a sentir mal, con un fuerte dolor en el pecho y un hormigueo en la mano izquierda. La verdad es que nos preocupamos todos, pensamos, nos pusimos lo peor, que era un infarto o algo parecido. Y llamamos a los servicios sanitarios, vino a una ambulancia y fue ingresado en el hospital Punto Europa. Y a lo largo de la madrugada de ayer le dieron el alta. Tal como le dieron el alta, se volvió a incorporar y vino aquí a la caseta y se lo quedó con nosotros. Y aquí está ahora con nosotros, pues, como habéis visto antes, que se encuentra bastante desmejorado, ya que lo vamos a hacer ya mismo un mes. No está a punto parado, no tenemos muchas noticias, nadie nos sabe decir exactamente. Los que nos llaman y demás, pues, simplemente para interesarse por nuestra salud. Como el alcalde nos ha llamado hace cuestión de una hora, poco más, para interesarse por nuestra salud y que no tiene noticias el hombre. Y así, pues, todo. Todo esto está muy parado y está de una forma muy, no sé, la verdad. Poco a poco, que nos estamos confundiendo aquí, nos estamos viendo y que nadie nos echa cuenta. Sí, tenemos previsto el día 30 una marcha a su delegación de gobierno. Que comenzará desde aquí, de la rotonda, a las 10 de la mañana, para intentar hablar con el subdelegado de gobierno. También todos los domingos tenemos previsto hacer, lo mismo como ese domingo pasado, un ayuno solidario. Que comenzará desde las 11 de la mañana a las 8 de la tarde. En principio, sigue todo parado y espera de respuestas del Ministerio de Interior que se pronuncie. Lo único que le pedimos es que ponga en una cláusula los tipos de contratos de estas empresas de seguridad que van a participar en la vigilancia del perímetro de las prisiones. Que diga fielmente lo que en su momento nos prometió. Que en dicho proceso lectivo tendremos un trato preferente.